Hola que tal, saludos, maqueta de un platillo del buen comer, carne blanca, materiales Un plato de plástico o de unicel, papel china verde, papel china amarillo, papel crepe ocre, foamy color carne, foamy naranja, foamy verde, tubo de papel higiénico, papel higiénico, pintura café, roja, amarilla, blanca y verde y pegamento blanco Comenzamos con la carne blanca El tubo de papel higiénico lo aplastamos un poco Lo colocamos sobre foamy carne Marcamos su circunferencia dos veces Lo recortamos Trazamos otro círculo al centro de los anteriores Y recortamos El papel crepe ocre lo arrugamos Y forramos el tubo de papel higiénico Pegamos las circunferencias que recortamos a cada extremo Con acrílica amarilla Pintamos el tubo forrado Dando golpes con el pincel Con un poquito de rojo Hacemos lo mismo Repetimos con blanco Por último café Y secamos Es un rollo empanizado de pechuga de pollo Verduras Enrollamos papel china verde en vertical Son espinacas o cualquier otra hierba Del foamy naranja Recortamos tres o cuatro tiras delgadas Son zanahorias E introducimos las hierbas y las verduras Al rollito de pollo Con papel china verde Hacemos dos rollos pequeños Con el mismo papel Lo compactamos arrugando Y le pegamos un rollito Hacemos otro Con acrílica verde y café Pintamos los arbustos Dando golpes con el pincel Son brócolis Con papel higiénico Formamos una gota Con papel china verde Hacemos dos rollos delgados Cada uno lo doblamos a la mitad Y los pegamos en la punta de la gota Con un poquito de amarillo Pintamos la gota Con café Pintamos algunas manchas Y con pegamento blanco Barnizamos Es una cebolla asada Tubérculo Diluimos el pegamento blanco con agua Ponemos un poquito de pintura amarilla Mezclamos Embarramos con la mezcla El papel higiénico Para formar una pasta Y secamos Y secamos Es un puré de papa Cereales Con papel china amarillo Formamos bolitas Son granos de maíz Emplatado Emplatado Tenemos alimento de origen animal Verdura Tubérculo Y cereal Y cereal Ya podemos pegar al plato Todos los alimentos Con pegamento Agua Y pintura blanca Haremos una crema Bañamos el rollo de pechuga de pollo Y esparcimos Y esparcimos los granos de elote En el plato Un tubito de foamy verde Lo cortamos sobre los alimentos Serán rodajas de cebollín Y por último colocamos unas hojas de perejil Así terminamos nuestro platillo del buen comer Con carne blanca Verduras Y cereales Bueno espero les guste Compártanlo Comenten Suscríbanse Regálenme un like Y hasta el próximo tutorial Bye Chau Chau